En el enlace covalente, dos átomos comparten pares de electrones para completar su nivel de energía más externo. La diferencia de electronegatividades entre los átomos que forman el enlace es menor a 1,7. A diferencia de lo que sucede en el enlace iónico en el que se transfieren electrones, aquí se comparten. Así, los átomos comparten uno o más pares electrónicos con un nuevo tipo de orbital, el orbital molecular. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno cuenta con un electrón en el único nivel que tiene. Para ser estable, requiere de dos electrones en su nivel, así que se une con otro átomo de hidrógeno para completar la cantidad requerida y así volverse estable. El ejemplo de la molécula de hidrógeno representa un enlace covalente simple. El enlace doble se produce cuando dos átomos comparten dos electrones cada uno y el triple cuando comparten tres cada uno. De modo que intervienen en los enlaces cuatro y seis electrones, respectivamente. Las moléculas que forman los enlaces covalentes tienen las siguientes propiedades. Temperatura de fusión y ebullición bajas. En condiciones normales, 25 grados aproximadamente, pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Son blandos en estado sólido, son aislantes de corriente eléctrica y calor, son solubles en agua. Un aktividad al per煦. Es decir, un olhadariochas y водalara. Finca una boca y art tenthaz. Habitar. Con su 그렇지. Habitar.